La conversación de Tormenta de Cerebros Son programas que tienen un montón de puntos en común Porque se dedican a la cultura Y especialmente a los libros ¿Qué otra cultura que los libros, Pablo, Silva o la Sábal? Bueno, ahí sí, pero... Bienvenido ¿Cómo andás, Carlos? Gracias por la invitación Y saludamos a tu audiencia Que yo sé que es mucha y muy selecta Bueno, son dos cosas que chocan entre sí Si es muy selecta no puede ser mucha Pero bueno, en cualquier caso, sea mucha Depende del criterio de selección Está bien, pasen todos Entrada libre Bueno, muy bien Sí, no, está bien O sea, cómo no Conviene siempre, digamos, hacer una caricia a los oyentes Vos no sos muy de darle filo a tus oyentes No, no, no No, no, no Eso es un problema que tengo No, no es un problema Soy un poco bautista en ese sentido No, no es un problema No, pero me refiero, viste que, bueno Hablando de radio, ¿no? Está cada vez más impuesta la idea De que el público participe mediante WhatsApp SMS, Messenger, bueno, etcétera, etcétera, etcétera Y a veces se da esa Bueno, a mí Eso puede ser un arma de doble filo En realidad que yo no lo utilizo El autismo mío viene dado Porque prácticamente no lo utilizo Tiene que golpear para participar Para mandar algún mensaje Porque no abro para nada, digamos En ese sentido Está bien Eso forma parte también del carácter del medio Es un medio que tiene un emisor Y unos receptores Que es una masa Entonces realmente no es real Decir que participa la audiencia Porque haya algunos que puedan mandar un WhatsApp Me da la impresión Sí, yo creo que, bueno Eso es lo que decís vos Lo del medio es así Pero también hay otra cosa Que es, me parece A mí, sin ponernos muy esquemáticos La coherencia del discurso Por llamarlo de alguna forma Depende del discurso que vos hagas Si haces un discurso Que fácilmente puede entrar mucha gente Y todo el mundo pueda decir algo Y que, bueno De alguna forma quede homogéneo Bien En mi caso Yo veo como que se construye un discurso Bueno, en tu caso también Claramente yo he escuchado Tormentas de Cerebros Y donde se da Ese discurso se construye con el Con el entrevistado generalmente Entonces Son discursos que no es tan fácil De entrar Y que eso contribuya a enriquecer Que es lo que queremos todos Más allá de decir Bueno, participa Más allá del sello participador O participante O sea, que eso Es el que puede ser un acto Casi un poco demagógico Si se quiere No, no, no Quiero decir que sea demagógico Pero bueno, sí Lo dije Pero podría ser Bueno Pero el motivo por el cual Estás aquí En Tormentas de Cerebros Es la aparición De un libro Que se titula El rumrum de las cosas Y que Es un libro Que empieza Por tener dificultades En ser clasificado En un lugar Muy Muy sencillo De los géneros Porque uno diría Bueno Alguien en la contratapa Dice Una novela ¿No? Y yo digo Bueno Pero en realidad No tiene la unidad Característica De las novelas En el sentido argumental No tiene un argumento Que empiece en la primera página Y termine en la última Sino que Se compone De una serie de Digamos Capítulos Si es que es una novela Bastante independientes Entre sí Desde el punto de vista De la trama Ahora En realidad Hay un relato marco Que es El de un individuo Que sueña Y que Cuenta los sueños Son sueños Que están A lo largo De todo el libro En forma de relatos Entonces uno podría decir Bueno Es un libro de relatos Son relatos Que en realidad Tienen como punto de partida Sueños Si Está bien Pero tienen Una unidad Que es más Que el hecho De ser sueños Y es que Los contenidos De los sueños O sea Adentro de los sueños Siempre hay algún escritor Hay un escritor Uruguayo O internacional Y no es un escritor Ficticio Un escritor real No sé García Márquez Borges Este Hablo Hablo cualquier cosa Y si tuviera Los lentes Está todo No falta Ni Carlitos Todo Este Bueno Está Raúl Marjude Que no es Este No es Escritor Pero si apareció Apareció Bueno Entonces Uno dice Bueno Entonces Si esos sueños Son verdad No se trata De relato Sino Una crónica Crónica De sueños Alguien Hizo un registro De sus sueños Y así como Tenemos una vida De vigilia Tenemos una vida Onírica Y es una crónica De la vida Onírica De este individuo Y cuál es el hilo El hilo Es que sueña Con Escritores Si soñó Con elefante No lo puso Si no hay escritores Pero si soñó Con escritores Lo puso Y entonces Vos decís Ay caramba Pero tanto sueña Este hombre Con escritores Porque hay Un montón De sueños Y entonces Te enterás Que de pronto Son sueños Que no ocurrieron El mes pasado Sino a lo largo De muchos años Pero igual Uno se pregunta ¿Esto es verdad? Porque hay Algunos sueños Que son Bien Están Como Hechos a la medida Digamos ¿No? Son este Son preparados Especialmente Digamos Esa es la impresión Que da Pero a lo largo De los años Puede haber ocurrido En fin Todas estas cosas Son las que plantea El libro Que para Venir a complicar Más el asunto Si bien En la tapa Dice Pablo Silva Alasabal Adentro Aparece Como autor Un tal No Como Autor Del prólogo Un tal Héctor Corbalán Ramos ¿No? Y después No se sabe Si los sueños Este Que hace ese hombre Ahí Escribiendo el prólogo No queda claro Uno dice Bueno Los sueños Son de Pablo Silva El prólogo Es de este hombre Que tiene la misma Cantidad de sílabas Su nombre Que Pablo Silva Alasabal Pero no sabemos Quién es Si suena así En serio Ah Bueno Pero no la contaste Yo no la conté No Pero aparte Pero aparte Está firmado Por Héctor Corbalán Ramos O no sé Cómo se llama Este Pero hay una llamada Una nota al pie Donde el editor Aclara Que ese es un Seudónimo No es Es un nombre De plomo Sí Sí Es un Seudónimo O sea Para complicar Más aún Todavía Las cosas No se sabe bien De dónde sale Todo eso Pero hay una cosita Que sí Que tiene que ver Con todo esto Y que cada sueño O sea Cada capítulo O cada relato Tiene una nota Al final Que no es una nota al pie Es Es un Agregado al texto Que está En el mismo cuerpo El texto Es un comentario En el que Se Sí Se aclara Algo Acerca de ese sueño Las circunstancias Del sueño El contexto Una serie de cosas En cada uno Hay una nota específica No es en todos Con el mismo tono Así que bueno Este Digamos Yo me encontré con eso Y Y con una temática Que tiene que ver Con Las escrituras Del yo Y entonces Quiero empezar por eso Pablo Este Quiero empezar por el yo Porque una de las cosas Que Que se manifiestan Es el yo De Pablo Silva En el sentido De Estos sueños ¿Son sueños De Pablo Silva La Sábal? Bueno Hay La verdad Que son varias Respuestas Posibles Me quedé pensando Esto que estás Hablando vos De cómo está armado Que parece Es cierto Contado por vos Yo lo escucho hablar Contado por vos Y que parece algo Súper complejo No es tan complejo Me parece Y es un juego Digamos Como es toda la literatura Todo aparato Literario Es un juego Y entonces Yo me puse Primero Para escribir esto Para salir Del tema De la novela Que estoy de acuerdo Que puede ser Complicado Me puse Al escribirlo Puse En el Word Digo Encadenados De alguna forma Si no sé qué No sé cuánto Bueno Esto es un proyecto De ficción Y estoy de acuerdo Que Bueno Incluso hay gente Que me ha dicho Que no es novela Pero tampoco Pueden ser Un conjunto de relatos Porque Tienen otra Otra trabazón Que no es la habitual A veces un conjunto De relatos Puede tener Yo que sé Transcurren todos En un pueblo O todos en un barrio O todos en un mismo día Bueno Esta es otro tipo De trabazón Que tiene ¿Cuál era la pregunta? Ah, si yo había soñado esto Sí 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 Acá se dieron dos cosas Por un lado Yo lo soñé Digamos Como decía Que era esa canción Pero Por otro lado Hubo un proceso Muy largo De escritura Hubo un proceso Largo Que Estamos hablando Yo soy de procesos Bastante largos De escritura Me estoy dando cuenta Al final Y Y ponerle Que esto tuvo Como tres años Escribiéndose Y entonces Una cosa Es lo que vos Imaginás Cuando empezás A hacerlo Que es Voy a agarrar Y voy a elegir Todos los sueños De escritores Que yo haya tenido Atención Tengo muchos sueños De escritores ¿No? Este ¿Por qué? Porque hace 15 años Estoy entrevistando Escritores De lunes a viernes Una hora Vos decís Que eso Que eso Te afecta Digamos El Claro Forma parte De tu vida Y entonces Se cuela Digo De tu vigilia Se cuela Exacto Exacto Mi vigilia Está muy permeada Por un solo tema Que son los libros Y entonces Este Y por mucha gente Por mucha gente Y Y bueno Eso se pasa Y entonces Lo que hice Al principio Era eso La idea De hacer Un aparato Un proyecto De ficción Yo me basé Un poco En Vilamartas En Enrique Vilamartas Que él dice Que cada vez Que hace una novela Inventa Todo el formato De la novela La inventa ¿No? Eso dice Lo de él Es más ensayístico Y bueno Este Empecé a hacer Ese juego Digamos Tratar de ensamblar Todo Y al principio Yo tenía una idea Y como siempre Todo se va cambiando Todo va cambiando Y chau O sea Mi idea Te lo digo Muy esquemáticamente Era Que Los sueños Son reales Porque eran Transcripciones De mis sueños Y las notas Eran ficción Porque era este personaje Inventado Al cual le iba a pasar Cosas Y este personaje Inventado Sostiene algo Sostiene que nosotros Vivimos La tercera parte De nuestra vida Durmiendo ¿No? O sea Si cumpliste 60 años Viviste 20 años De tu vida Durmiendo O si cumpliste 30 Pasas 10 años Entonces La idea es Contando esos 10 años O esos 20 años ¿No? Ver Si se podía Intuir O adivinar ¿Qué es lo que había pasado A los otros 40? ¿No? Al revés De lo que hacemos Habitualmente Esa era la idea ¿No? Entonces una cosa Muy sencilla Sueños son real Y Y la Y las notas Los comentarios Son ficción Y después Lo que me empezó A pasar Obviamente Es que bueno Empecé A A tratar De trabajar Los sueños Porque los sueños Son muy dispersos Y yo creo Que en esos sueños Empezó a entrar Un poco De la forma De la ficción Y en la ficción En los comentarios Empezó a entrar Un poco De la realidad Mía Y después Al final Honestamente Si vos me decís Qué parte De los sueños Fue creada O fue modificada Y qué parte no Es muy difícil Igual yo Me parece Que el 90% De todos Son sueños Son sueños Escritos Desde hace mucho tiempo Y que yo Los había escrito En un cuaderno En libreta ¿No? En muchas libretas Las voy numerando Y ahora voy Por las 60 Y lo que había hecho Era empezar A pasar por computadora A computadora Solo los sueños Y después Empecé a pasar todo ¿Para 60 Libretas Solo de sueños O 60 libretas De notas En general? 60 No Empezó En el 2000 Como Solamente anotando sueños Y después Empecé a anotar Todo Más o menos Tratar de llevar Un diario Es un diario Básicamente Un diario De sueños Pero es un diario También Y digamos ¿Cómo haces el procedimiento Para la escritura? Porque también Incluso En los textos Aquí Aparece Mencionado Que a veces Se escapan Uno se olvida De los sueños O se Tiene la sensación De que encontró algo Pero no Logra plasmarlo En fin ¿Cuál es tu técnica Para atrapar A los sueños Y poder Escribirlos? Bueno Yo siempre Me acordé Mucho de los sueños O sea Recuerdo Mucho de los sueños Yo creo que eso Es por un lado Una actitud Una actividad De tratar de buscarlos Y por otro lado Alguien me dijo Una vez Que puede ser Que la gente Que no se acuerda Primero Todos soñamos Lo mismo La misma cantidad De tiempo Más o menos El mismo porcentaje Todo De hecho Si vos Te despiertan Una hora y media Y te Impiden soñar Vos podés dormir Ocho horas Nueve horas Y no descansás Nada En absoluto No quedás muy cansado Muy muy cansado Entonces En ese Lapso que hay Cada hora y media Cuando se da el ciclo Uno descansa Realmente De los sueños Ahora Yo siempre me acordé Mucho de los sueños Siempre Siempre Y siempre Quería acordarme Te diría que Yo que sé De los once años Más o menos Dije No, yo quiero acordarme Los sueños Quiero acordarme Y hay una actitud También de eso Y la otra cosa Que alguien me dijo Es que Las personas Que tienen El aparato crítico El aparato Digamos Irracional Muy fuerte O sea Una fuerte Estructura De la personalidad Esos son los que No recuerdan Porque cuando te despertás Inmediatamente Aparece La realidad La vigilia Y todo el aparato Se despliega Muy fuertemente Por eso Hay que estar Tratando de Oír O en actitud Yo quiero decirles Aparato crítico Yo quiero No me borres todo Yo quiero Escuchar lo que venía antes ¿Vos decís crítico O represor O represor O represor En vez de crítico ¿Cómo? En vez de un aparato crítico No sería mejor decir Represor O sea Algo que reprime Claro Sí Sí, sí, sí Exacto Es así Es un aparato crítico Que reprime Todo lo onírico Porque se sale De los canales habituales De lo que pensamos Que es la vigilia Cuando te despertás Vos querés decir Dónde estoy Cómo estoy No sé qué No sé cuánto Inmediatamente te Instaurás en la realidad Y ese aparato En algunos Que es muy fuerte Inmediatamente Se aclara Y en esas En esas personas No se recuerdan Nunca Una vez hablando Con Macachín Gustavo Ezechowski Me lo encontré En la plaza Me acuerdo De Cagancha Y le conté Lo que estaba haciendo Y él me dice Pá Si yo no me acuerdo Nunca De ningún sueño Me dice Y bueno Puede ocurrir Bien Y entonces vos Te despertás Y escribís ¿De inmediato Los sueños O podés esperar Y tomar el desayuno Y después a las 11 de la mañana Te sentás y dices Voy a escribir Lo que soñé anoche No, no, no Bueno Durante mucho tiempo Tuve un cuaderno Ahora ya no Pero durante muchos años Y yo soñaba Y me despertaba A las 3 de la mañana Y prendía la luz Y lo escribía Hacía un breve resumen Entonces eso era también Una ayuda a memoria Y después por la mañana Lo primero que hago es O si no puedo escribirlo Lo cuento Pero lo primero Lo primero Porque al contarlo Verbalmente Ya lo atrapás Claro Pero pasás Pasás de un plano Pasás de un plano Desorganizado Al plano Verbal Que sí Que ahí sí Ya está Racionalmente organizado Racionalmente En el sentido lingüístico No en un sentido De que las cosas Se ordenen racionalmente No, no Pero sí Es cierto Cuando ya le estás ordenando En las palabras Ya le estás dando Otra dimensión Este Se lo conté también Una vez A Circe Maya De que Porque Circe lo leyó Al libro Antes de ser Y bueno Le gustó mucho En fin Y ella me decía Lo mismo ¿Cómo te acordás vos Tanto de los sueños? Yo me acuerdo Muy vagamente Nunca me acuerdo Claramente De los sueños Y me aclaró ella Yo no lo leí Que Freud escribió Que esto que estamos haciendo Cuando vos contás Mirá Soñé tal cosa Pa, pa, pa Ahí ya es Una segunda escritura O sea Los sueños Es una escritura Primera Digamos Y la segunda Ya lo estás Contando Y cuando pasás A escribirlo En el papel Ya es una Tercera escritura Pablo Vos sabés que Cada tanto Hay que hacer una pausa En este mundo De los medios Así que Es lo que vamos a hacer ahora Y seguimos hablando A la vuelta Porque sí Me gustaría Preguntarte algo En concreto De Lo que pasa Adentro de las secciones Oníricas Del libro A la vuelta De la pausa Alerta Estamos en Tormenta de Cerebros Mediodía De fin de semana En Uruguay A las doce Un viaje al pasado Con el valioso archivo De radioactividades Y a las trece Una apuesta al día Con las noticias En informe nacional RNU Radios públicas Nuevo Otra mañana En el camino Echando leña El fuego Forjando mi propio destino La palabra Vale Álvarez de Ron Bardanca Farto Ferreira De once a trece Derechos exclusivos En Radio Uruguay Y yo sigo acá Dejándome la vida Por el combo crack Dando vuelta a la esquina Sin mirar pa' atrás Doy todo por mi sueño Y sé que puedo más Con mi música Despertando sueños Desvelando utopías En Radio Uruguay La noche abierta El programa de Jorge Daniel Díaz De lunes a viernes La noche abierta A las veintidós Un árbol Cuyas ramas Conducen a lugares inciertos Extraños Exagerados Sencillos Amenos Inteligentes Intrigantes Efecto mariposa Un árbol Donde la cultura Da sus frutos Un programa Que amamos hacer De lunes a viernes A las catorce En Radio Uruguay Este fin de semana En Deciembra Especial reapertura Del turismo rural Y enoturismo Entrevistamos al presidente Del INAVI Ricardo Cabrera Y de la sociedad De turismo rural Marina Cantera Analizamos con economistas El informe sobre empleo rural Y conocemos el real impacto De la sequía Deciembra Sábados y domingos De seis a siete Conduce Alejandro Montandón Este fin de semana En Había Una Vez Dialogamos con la ilustradora Verónica Leite Y con la inspectora Beatriz Pérez Sobre las experiencias Pedagógicas reseñadas En el libro El Arte en la Escuela Raquel Barte Desde Argentina Comentará la edición De obras teatrales Para niños Había Una Vez Sábados y domingos A las veintidós Con la conducción De Dinora López Soler Codo a Codo Nos cuidamos entre todos De lunes a viernes A las veinte Radio Uruguay Y Emisora del Sur Proponen un espacio Periodístico especial Para conectarnos En todo el país Durante estos días De distanciamiento Codo a Codo En cada hogar De Uruguay Compartiendo información Científica veraz Y precisa Pero también Actualidad Cultura Deportes Entretenimiento Y todo lo vinculado A la respuesta De cada uno de nosotros Ante la pandemia global Del COVID-19 Codo a Codo La propuesta comunicacional Para un tiempo Que quedará grabado En nuestras memorias Uruguay Mil cincuenta AM Más información Más democracia Esto y sus alrededores Es Tormenta de Cerebros Seguimos con Pablo Silva Hola Zaval Autor de El rumrum De las cosas El título Se las trae Y es también Como para Preguntarte Hay una cosa De Mario Delgado En la contratapa Con la que No comparto Esto Mira Que dice Aunque está lleno De escritores Y de referencias literarias Es lo menos intelectual Es lo menos intelectual Que he leído Bueno Después sigue En otras consideraciones Elogiosas Del libro Y yo pienso Bueno pero Que problema Que fuera intelectual No habría ningún problema Y de hecho Vos estás hablando De sueños Y enseguida Claro O a los pocos minutos Apareció Freud Y aparecen un montón De cosas Que son súper intelectuales Ahora Es cierto Yo cuando hablé Al principio Capaz que Transmití Una sensación Errónea De que es complejo El libro Y no es complejo Vos dijiste Que no es complejo Y es cierto No es Es sencillo Digamos Es sencilla La estructura Son relatos De sueños Y al final De cada sueño Hay una nota Los relatos Son cortos El que tiene más Yo que sé Tiene cuatro páginas Cinco páginas Sí, sí O sea Son cosas que Digamos Es un libro Que además Como no requiere Continuidad Como no tiene Continuidad argumental No requiere Continuidad de lectura O sea que vos Podés irlo leyendo Es cierto Que es mejor leerlo De continuo Porque El clima Te va atrapando El clima Te va sumergiendo En el libro Ahora También Cuando uno habla De sueños Yo creo que Esto Hay que decirlo Cuando uno habla De sueños Hay personas Que pueden creer Que el libro Está lleno De Digamos De disparates Oníricos O sea De esas conexiones Raras Que hay en los sueños Y la verdad Es que los relatos Si nadie te avisa Que son sueños Muchos de ellos Podrían pasar Por relatos Nomás Digamos No necesariamente Otros no En otros hay cosas Viste Cuando un fan Persigue a un pobre Escritorcito Que tiene que salir Corriendo Y se pone pálido O son zombies Son zombies Claro Por eso Bueno Quiero decir Que a veces Aparecen cosas Que son Eso es una persecución Nomás Pero Pueden aparecer Pero es un relato De zombies Exacto Es un relato De zombies Exacto Es un género Muy Eso está muy Codificado También Claro Los zombies No Cuando Mario Delgado Escribe eso Comentó eso De que era Muy poco intelectual O no era intelectual Yo lo estuve conversando Con él Y en realidad Él lo que quiere decir Es algo que dijo También Borges En un momento A Borges Le preguntan Y él dice Que Dice Que en la realidad Cuando nosotros Estamos en la vigilia En nuestra mente Se forman ideas Detrás de cada palabra Generalmente hay ideas Generalmente ¿No? Y en el sueño Y de cada Incluso detrás de cada imagen Hay palabras Dice Y en el sueño Cuando aparecen las imágenes Cuando aparece Carlos Regerman Corriendo Y aparece así Todo ¿No? Este Transpirado Lo que hay Es una emoción Cada una de las imágenes Y eso lo percibe La persona Que lo estaba leyendo Entonces aparece Borges Aparece Bueno Bolaño Aparece Yo que sé Gerardo Ciancio O Roberto Aparato Y son emociones Digamos Eso es lo que Entonces Desde ese punto de vista Viste que lo intelectual Siempre está como Tiene la apariencia De ser más Frío Más intelectual Más abstracto Desde ese punto de vista Claro No, no Está bien Yo quería aprovechar Pero está cruzado Está cruzado De muchas referencias Intelectuales Literarias Blablabla Pero reitero Aquel que no Sepa nada de eso Igual Va a A leer Los relatos Bien Bueno Eso quería preguntarte Porque hay Aparte de lo intelectual Digamos Está Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar del componente Cholulo Del mundillo literario ¿Cuánto afecta En tu opinión El hecho de que El lector Sepa de quién estás hablando Cuando hablas de Bolaño O sepa representarse La imagen Y el tono De hablar Y el contenido Usual De Aparato O de cualquiera De los Escritores Que aparecen ahí ¿Cuánto afecta A la comprensión? Yo aposté Obviamente A que no Porque entre otras cosas Esto ya lo ha leído Por ejemplo Gente de España Como María Atena Que me escribió Una carta lindísima Y ella No conoce A la mitad De los escritores Y me dijo Pablo Capaz que habría que hacer Tal vez habría que hacer Un índice Digamos De nombre Al final Con una breve No sé qué Porque si no Esto va a ser Solo para Uruguay Y yo digo Tranquila María Que en Uruguay Tampoco nadie los conoce ¿Entendés? O sea En Uruguay Es así Muchos escritores uruguayos Que están mencionados aquí Hay mucha gente Que no los conoce Y algunos Los conocen Y no los tiene La foto La imagen tampoco Entonces Realmente Son nombres Obviamente Uno dice Bolaño Dice Borges Dice Onetti O dice Lebrero O Felizberto Hernández Incluso Circe Maya Y uno se representa Pero la mayoría ¿No? Y mi apuesta Era esa Obviamente No sabía Si iba a funcionar O no Pero ya te digo Con gente Que fuera de Uruguay Que lo ha leído Y en Argentina También Gente que lo ha leído En Mar de Plata Gente que lo ha leído En Chile También Que se los he pasado No han tenido Ningún problema Ningún problema No, claro Porque Claro Porque predomina eso Predomina la acción En los relatos Predomina la acción Hay personajes Que se mueven Bueno, claro Pero como en todo ¿No? Como en cualquier lectura La cultura En términos generales La cultura El haber vivido Y la experiencia Que tiene el lector Influye en la lectura En lo que aprovecha De la lectura Sin duda No es lo mismo Que vos leas Un relato Que ocurre en África Habiendo estado en África Que no habiendo estado O sea Es distinto Tenés otra vivencia Del asunto Y es otra vivencia De todas formas Lo que yo le decía a alguien Es que para mí Lo que no es el libro Es un canon Que espero que No sé si alguien Lo va a agarrar Como Uy, mirá Los escritores uruguayos Que nombra Pablo Son los No sé qué ¿No? Una especie de canon Ni tampoco Creo yo Que a un nivel De Digamos De De la lectura Es necesario saber Qué escribió Carlos Regerman Para saber si el sueño Del episodio Donde está él Coincide o no Las características o no Pero puede haberlo De todas formas Y yo quería agregarte Algo más Que tengo una duda No lo sé Yo tengo la duda Digo Ya hay una persona Que me lo dijo Pero una sola ¿No? De que los relatos Sean Por más que estén Hilvanados Por este Protagonista ¿No? Una persona Lo que me dijo Fue que a través De los relatos Hay una historia Del protagonista Y bueno Sí Hay un relato Marco Hay un relato Marco Sí Ese relato Marco El protagonista Empieza de una forma Y termina de otra O sea Algo le pasó En el medio No sabemos exactamente Qué Pero bueno Algo le pasó Bueno Él dice de su vida Familiar Que le pasaron cosas Pero bueno Sí, sí Claro Bueno En ese sentido Es bastante psicoanalítico El libro O en todo caso Uno podría ser Un psicoanálisis Del tipo A través de la interpretación De los sueños Lo que pasa Es que no son Todos los sueños Son los sueños Con escritores Y probablemente Falten sueños clave ¿No? Para poder Sacar alguna conclusión Acerca de su vida ¿No? De todas formas A mí como Yo supongo Que te pasa a vos También Carlos Cuando te planteas Hacer una novela ¿No? Te pones reglas Y yo supongo Que lo que te gusta A vos después Es romper alguna regla ¿No? Hacer una excepción A esa regla Que pusiste Dentro de ese aparatito Que es El libro Porque estamos diciendo Por un lado Que estos son relatos De sueños De escritores Pero hay Uno que con músicos Hay uno con pintores Y hay otro Ahora no me acuerdo más Pero sé que hay otro Que no me parece Bueno, el de Raúl No me acuerdo ahora Pero el de Raúl Marjude No sé A quien tiene No me acuerdo Ah, bueno Esos son periodistas Sí, son escritores Con periodistas Es cierto Raúl Marjude Y después No todos Los relatos Tienen comentario Algunos tienen comentario El 95% Pero hay otros que no Y eso también Lo hice Como para Para hacer excepciones A esa regla Que yo mismo Me estaba autoimponiendo Para darle Homogeneidad Al asunto Pero todo esto No le importa a nadie No, claro Creo que las reglas Que uno se puede llegar A imponer Efectivamente No le imponen Porque no le importan Porque vos te impones Una regla No tanto por Por el desafío De cumplir la regla Sino porque te parece Que esa regla Conduce a algo Que vale la pena Pero lo que importa Es eso A lo que conduce Y no la regla ¿No? El resultado Obvio Obvio Supongo Y el clima Si se da un clima Digamos Si la novela Tiene un cierto clima Siempre Pero bueno Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo María Atena Que dijo Que esta novela O entre paréntesis O lo que sea Yo estoy de acuerdo Con esa definición Está bien Está bien Sí No, yo no la pondría Dentro de la categoría novela Pero bueno Pero las categorías Son cosas que se hacen A partir de lo que está hecho No es que alguien definió Bueno, vamos a inventar la novela Antes de que hubiera Ninguna novela escrita Es algo que viene siempre Después A posteriori Bueno, para terminar Que nos queda Un minuto y medio Una cosa así Pablo Este odio A las escrituras Del yo Del autor del prólogo ¿No? ¿Qué ¿Cómo ves vos Las escrituras Del yo? Porque Digamos Este libro Por eso yo decía Al principio Tiene mucho que ver Con el yo Con mucho yo Sí También con el yo Desde un punto de vista Psicoanalítico Para no irnos De Freud ¿No? El yo Es protagonista Pero no necesariamente El yo De Pablo Silva Pero Dame tu Tu visión Sobre las escrituras Del yo Mira Mi visión Es muy sencilla Digamos Yo creo que Es una categoría Es una forma De escribir Y Condenarla O decir Que es espectacular Porque es una categoría Una forma de escribir Es medio absurdo Digamos ¿No? Es un poco dogmático Sin embargo El protagonista De esta novela Él sí es dogmático Y aborrece Las escrituras Del yo Y odia Hay una declaración De odio Al comienzo De la autoficción Y de la autobiografía Él la odia Con su alma Pero insisto De creer que Toda autoficción Y toda autobiografía Es mala Es una estupidez Y creer que Es buena También Lo que ocurre Sí Eso no podemos Olvidar Es que está de moda Que está de moda Eso es así Como a los 90 Estuvo de moda La novela histórica Claro Claro Sí, sí, sí El ronrón De las cosas De Pablo Silva Olazábal Es de Estuario Editora Es un libro Que no es de los más cortos Tuyos Porque has escrito Libros cortos Pero este tiene Es el más largo 221 páginas Y Sí Es el más largo O sea Yo lo leí Muy como Rápidamente O sea Con mucha fluidez Así que Bueno Bueno Está disponible En librerías En las librerías Que sigan existiendo Supongo yo Sí Van a seguir existiendo Van a seguir existiendo Sí, sí, sí Así que No dejen de comprarlo Amigos Así pueden ver Cómo va corriendo Carlos Regeman Perseguido por zombies Huyendo de zombies Bueno Bien No Está bien Sí, me gustó Me gustó Esa presentación Y el aspecto El aspecto del pobre Te gustó Ah, bueno Me gustó esa cenita Nunca lo habías dicho Está muy bien Sí No te lo había oído decir Te gustó entonces No, bueno Pero hablamos de tu libro recién No Pero del episodio tuyo Donde estás vos Sí, exacto Sí, sí, sí Me pareció que está bárbaro Me gustó Me sobrecogió un poco Pero bueno Bueno Pablo Silva Lozabal Muchas gracias por venir A Tormenta de Cerebros Nos vemos en cualquier momento En los corredores de la radio Gracias a vos Y un saludo a toda la audiencia Aquí hay Tormenta de Cerebros